Bienvenidos estudiantes al curso introductorio de ciencias de la salud El día de hoy le traemos la clase de Día de hoy veremos las reacciones químicas, la clasificación, algunas reacciones químicas en el cuerpo humano como la digestión, absorción, metabolismo, respiración, sudoración o transpiración Una reacción química es un proceso en donde dos o más sustancias se unen para formar sustancias nuevas con características muy diferentes a las originales Las reacciones químicas se representan por medio de una ecuación que tiene dos miembros separados por un signo En el primer miembro a la izquierda se colocan las fórmulas de las sustancias reaccionantes que son de las cuales se parten y en el segundo a la derecha la fórmula de las sustancias que se obtienen de la reacción que se nombran productos de la reacción Las reacciones químicas se pueden clasificar en Reacciones de síntesis o de adición Son aquellas en las que dos o más sustancias se combinan para dar lugar a un producto Por ejemplo, el hidrógeno y el oxígeno se unen para formar una molécula de agua Reacciones de descomposición En estas, un compuesto se descompone para formar dos o más sustancias En otras palabras, es lo contrario a las reacciones de síntesis Por ejemplo, la molécula de agua del ejemplo anterior se descompone en los gases que la componen Hidrógeno y oxígeno Reacciones de sustitución simple, también llamadas de desplazamiento simple En este tipo de reacciones, un elemento toma el lugar de otro en el compuesto original De esta forma, se crea un compuesto nuevo Por ejemplo, el bromuro de hidrógeno y el potasio Al reaccionar, el potasio sustituye el lugar del hidrógeno Tomando su lugar, formando bromuro de potasio Y el hidrógeno queda libre Reacciones de sustitución doble, también llamadas de desplazamiento doble En este tipo de reacciones, se cambian dos elementos de dos compuestos Por ejemplo, el cloruro de sodio y el nitrato de plata Al reaccionar, el clor y la plata se combinan para formar cloruro de plata Y las dos sustancias restantes se combinan para formar nitrato de sodio La flecha hacia abajo nos está indicando que el cloruro de plata Es un sólido que se precipita o cae al fondo del recipiente En este tipo de reacciones, en donde se forma un sólido Y cae al fondo del recipiente, se le llaman reacciones de precipitación Todas las reacciones químicas llevan asociadas una variación de energía Dependiendo de la absorción o desprendimiento de energía Las reacciones químicas se clasifican en Endotérmicas, si absorben calor o energía para que se lleven a cabo O exotérmicas, si liberan calor o energía Las reacciones de combustión, son aquellas en donde una sustancia orgánica reacciona con el oxígeno Desprendiendo luz y calor Este tipo de reacciones también son exotérmicas Existen dos reacciones de combustión Las completas, en donde el oxígeno se encuentra en la cantidad suficiente Formándose dióxido de carbono en los productos Y la llama la podemos observar de color azul Y las incompletas, en donde el oxígeno es menor a la cantidad que se necesita Y por lo tanto se forma monóxido de carbono Y la llama la podemos observar de color amarillo Las reacciones de neutralización se llevan a cabo cuando se mezcla un ácido fuerte En este caso el ácido clorhídrico Y una base fuerte, por ejemplo el hidróxido de sodio Y como resultado tenemos una sal, cloruro de sodio, agua y se libera energía en forma de calor Esto quiere decir que este tipo de reacciones son exotérmicas Las reacciones iónicas son aquellas en donde se forman iones Ocurren cuando en este caso el cloruro de sodio, que es una sal, se disuelve en un solvente Por ejemplo el agua Al disociarse o separarse, los elementos que componen la sal quedan cargados eléctricamente Formando al guión sodio y al guión cloro Las partículas cargadas positivamente se llaman cationes y las negativas aniones Las reacciones oxiorreducción ocurren cuando en las reacciones químicas hay una transferencia de electrones y la sustancia química que gana electrones se reduce y la que pierde electrones se oxida Las reacciones nucleares se llevan a cabo cuando interaccionan los núcleos de los átomos de los elementos químicos liberando enormes cantidades de energía Cuando se unen dos átomos se le llama fusión nuclear y cuando dos átomos se separan se le se denomina fusión nuclear y por último las reacciones de acuerdo al sentido de la reacción se pueden clasificar en irreversibles cuando el sentido de la flecha va en una sola dirección esto quiere decir que los productos formados no se pueden convertir en reactivos nuevamente y las reacciones reversibles son aquellas en donde los productos formados pueden volver a convertirse en reactivos y el sentido de las flechas van en ambas direcciones Ahora hablaremos sobre las reacciones químicas en el cuerpo humano La digestión es el proceso en el cual son transformados las grasas, carbohidratos, las proteínas, minerales entre otros lo cual se convierte en energía para nuestra vida diaria gracias a las sustancias llamadas enzimas que se ubican en la saliva y también en los ácidos gástricos Metabolismo es el proceso donde ocurren reacciones químicas en las células y en el organismo estos complejos procesos interrelacionados son la base de la vida a escala molecular y permiten las diversas actividades de las células crecer y reproducirse mantener sus estructuras y responder a estímulos entre otros el metabolismo se divide en dos procesos el catabolismo y el anabolismo que son procesos acoplados puesto que uno depende del otro en la respiración consiste en la entrada de oxígeno al cuerpo del ser vivo y salida de dióxido de carbono del mismo Este intercambio de gases o proceso es llamado hematosis el cual el oxígeno inspirado fluye de los alveolos o estructuras equivalentes en que se encuentra en alta presión a la sangre desoxigenada y de baja presión parcial para ser llevado a la célula que lo necesitan para obtener energía por otra parte el co2 se obtiene como desecho del metabolismo celular y se concentra en el plasma sanguíneo en forma de bicarbonato hasta llegar a los pulmones donde se difunde en sentido contrario a los alveolos o estructuras equivalentes para ser eliminado mediante la exhalación La sudoración o transpiración es el proceso en el cual es liberado un líquido por los glándulas sudoríparas este proceso puede ser causado por una respuesta física a la estimulación y al miedo a través de la secreción de las glándulas sudoríparas ésta sirve de refrigeración corporal conocido como transpiración el sudor es principalmente agua con pequeñas cantidades de minerales como sodio potasio calcio magnesio y ácido láctico y urea e invitamos a investigar y profundizar mucho más sobre este contenido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!